Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Esta frase que nos dice tanto que pareciera ser un tanto contradictoria y sin embargo tiene mucha, mucha de verdad. Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. En esta ocasión hablaremos de la película Ya no estoy aquí, una película de 2019 que está disponible en Netflix, una película mexicana y una película que nos va a permitir discutir justamente esto de si estamos aquí o no estamos aquí o cómo es que estamos, que esto todo está sonando muy a trabalenguas, pero bueno, ahorita llegaremos al meollo del asunto. Antes de ello, aprovecho desde luego para recordarles que no se olviden de darle like a este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Y bueno, hoy me siento muy, muy contento de tener a dos invitadasos que nos van a estar justamente acompañando para discutir, para analizar. Ya no estoy aquí. Me voy a ir por orden alfabético. Tenemos a Akim Eribez. Él es psicólogo y maestro en ciencias sociales y humanidades con enfoque en ética, cultura de paz y violencia. Y todos los días empieza con el pie izquierdo, lo cual a mí ya me dio mucho que pensar, pero bueno, él ya nos dirá más. Akim, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Akim. Y nos acompaña también Diego Corpus. Diego es licenciado y maestro en psicología clínica y su gata se llama Catalina. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Diego. Y bueno, como les contábamos, la película de la que vamos a estar hablando se llama Ya no estoy aquí. Esta película es de Fernando Frias de la Parra y tiene por personaje principal a Ulises, un chico de 17 años que habita un barrio pobre de Monterrey, Nuevo León. Tiene un grupo de amigos y ellos, bueno, pues son fanáticos de la cumbia rebajada, una expresión artística que, bueno, pues se funda y ya ahora lo platicaremos un poco más en la cultura urbana Colombia, Colombia con K. Y bueno, pues este personaje se va a ver envuelto ahí en una situación complicada que lo va a hacer huir a Estados Unidos para salvaguardar su vida y la de su familia. Y pues justamente ahí tendrá que encontrar la manera de, pues, resignificarse, reencontrarse y redefinirse en este nuevo contexto. Y bueno, lo voy a decir una vez y les vamos a hacer algunos spoilers. Esta ya es una película del 2019, ya no es así como que tan, tan reciente. Y además piensen en los spoilers aquí como algo que pueda ayudarles a que si ustedes no han visto la película, la disfruten más cuando la vean. Y si ya la vieron, bueno, pues para que les refresque en el buen sentido la memoria y puedan tenerla más presente. Y yo quiero empezar justamente platicando un poco de... Ay, es que tengo muchas cosas de las cuales quiero platicar con ya no estoy aquí. Una de ellas tiene que ver con el título, pero no sé si vamos a empezar por ahí o vamos a empezar quizás un poquito antes. Me gustaría empezar quizás aquí conversando un poco sobre quién es Ulises y cómo dirías tú que se identifica, que se ha construido él. Porque creo que eso es un elemento muy importante para entender qué va a pasar con este personaje y cómo va a ir evolucionando. ¿Qué dirías tú, Akin? Bueno, pues sí, empezando con que el título de la película es muy sugerente. Da esta noción como de una paradoja, ¿no? Ya no estoy aquí. Y Ulises en particular también me parece que su nombre es muy sugerente. Recuerda mucho el viaje del héroe, el viaje de Ulises, ¿no? De regreso pasa por toda una odisea. Y creo que en general una de las partes más importantes de la construcción del personaje de Ulises es cómo se enfrenta a su propia vulnerabilidad, ¿no? Que es... Creo que ahí hay un conflicto un poco interno entre la noción de masculinidad que él quiere o que está requerido a mostrar, pero al mismo tiempo de pronto tiene muchos momentos de cuidado. De hecho, hay varias partes donde le mencionan que él está cuidando a sus compañeros y él tiene una figura de liderazgo, ¿no? Justo por esta... Él, como ya mencionaste, pues está en un malentendido en el que él sale implicado y tiene que huir justo para salvaguardar a su familia. Entonces, yo lo veo como un personaje introspectivo, contenido, que cuando busca expresarse quizá no lo puede hacer y en ocasiones recurre a la violencia, ¿no? Que es el medio para que él es familiar, en el que se siente cómodo porque es donde ha crecido. Pero sobre todo cuando pienso en Ulises y pienso en este viaje que tiene, pienso en su deseo de manifestar su identidad, ¿no? Su identidad ante cualquier circunstancia. Y esta identidad lo coloca siempre en una situación del otro, ¿no? Incluso es muy obvio cuando va a Estados Unidos y tiene esta interacción con la migrante también que está ahí, la chica china que lo ayuda y demás, y se vuelve él en un otro. Incluso hay otra escena que a mí me encanta donde le piden tomar una fotografía, ¿no? Para una revista, o sea, porque está exotizado el personaje. Y esas escenas son muy obvias, pero cuando regresa a Monterrey y cuando está ahí, él también es parte de un grupo subalterno, ¿no? Está ahí, es como una minoría. Entonces, dentro de su misma cultura también está subordinado, ¿no? Entonces, creo que él lo que está buscando es siempre contracorriente, ir manifestando su identidad, que es a partir de su pasión por la música Colombia. Ok, ok. Y has mencionado este aspecto de el cómo es en términos de personalidad de él, pero también este aspecto que ya decías tú está exotizado, ¿no? ¿Cómo se ve? Porque además, ustedes pues van a estar viendo también aquí imágenes, si ya vieron la película, si la ven, es uno de los elementos que inmediatamente llama nuestra atención, ¿no? Porque Ulises no tiene una imagen, pues para nada tradicional, ¿no? Sino que es muy, muy llamativa, muy, muy distintiva. Y eso me lleva justo a platicar un poco con Diego este aspecto entre la relación de quiénes somos y cómo nos vemos y cómo decidimos o tomamos estas acciones justamente para vernos de ciertas maneras y para pertenecer a través de cómo nos vemos a ciertos grupos. Diego, ¿cuál es esta relación? ¿Cómo se construye? Que miren que hoy además me estoy sintiendo aquí como estamos con dos psicólogos. Esto no es poca cosa, creo que va a ser importante. Pero adelante, Diego, adelante. Bueno, yo cuando me invitan, yo veo la película de nuevo y hay dos como elementos que me encantan, que son cómo construye Ulises su identidad y no nada más él, sino sus amigos también construyen su identidad a través del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo sería como esta parte de el primer paso de la socialización, ¿no? Sería como aquello que mostramos hacia el exterior y cómo se reconocen entre ellos de alguna manera, que sería como este segundo paso. Por ahí hay autores y autoras que mencionan que el reconocimiento empieza por cómo las personas empiezan a entender el cuerpo mismo, ¿no? Cómo nos empiezan a ver la forma en la que nosotros expresamos esa identidad a través de cómo nos vemos. Y esta forma en cómo nos vemos atrae o repele algunas identidades externas. En este caso, pues Ulises y símbolo estar o los tercos o estos grupos subalternos, como mencionaba Kim, pues ya en su contexto eran marginalizados, ¿no? Eran vistos como aquellos de una zona más empobrecida o aquellos que tienen apariencias criminales o estas otras formas. Y cuando él llega a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, como dice Kim, pues llama mucho la atención y es el llamar la atención pareciera que incluso hace que su identidad sea como fetichizada, ¿no? Como que las personas cosifican lo que Ulises es realmente, lo abstraen de su contexto y buscan reflejarlo directamente a través de, este, una expresión, ¿no? Nada más como la venta, ¿no? A través de la fotografía, a través de mostrárselo a mis amigas, a través de que me muestre videos, a través de este tipo de situaciones que al final de cuentas no representan realmente quién es Ulises. Y él a través del baile empieza a crear como toda esta narrativa o todo este discurso sobre quién es realmente él. Y de alguna manera u otra, este baile siempre se ve interrumpido. Hay un, la última escena para mí es maravillosa donde él se pone los audífonos completamente absorto de lo que estaba sucediendo en su entorno. Comienza a bailar y de pronto se le acaba la pila y termina la película. Y es como que lo regresan a donde estaba realmente parado y pierde como todo el, la expresión que él realmente quería hacer. Y se repite esto con la policía y se repite esto como en varias situaciones en el metro y donde realmente él no termina por obtener ese reconocimiento social que busca a través de su expresión corporal. Has dicho muchas cosas sobre las cuales quisiera profundizar un poco más porque es esta película, esta manera en cómo vamos descubriendo quién es Ulises en este viaje de Ulises. Además, primero estamos intrigados por cómo se ve, luego por entender quién es, por hacer sentido de esta conjunción entre cómo se ve, cómo se comporta y también por esta relación que tiene con la música, que acabas de mencionar y que además me hizo pensar un poco en Billy Elliot, por ejemplo, que aborda esto quizás de una manera muy distinta a cómo lo aborda, ya no estoy aquí, pero ambos personajes tienen esta conexión a través de la música, el baile, pero quizás lo hacen de maneras muy distintas, ¿no? Porque Billy Elliot, esta película que ya tiene también bastantes años con un Jamie nivel muy jovencito, bueno, nos muestra a un adolescente que quiere aprender ballet, ¿no? Y el ballet es algo femenino, ¿no? Y aquí, o que catalogaríamos tradicionalmente como femenino, ¿no? Y aquí en Ya no estoy aquí hay una resignificación, digamos, o una presentación de lo masculino, ¿no? Al menos bajo esta imagen que ellos han creado a través de esta cultura urbana Colombia, ¿no? Y a lo que quisiera ir y quisiera también conversarlo con Akim en relación a todo esto es, ¿qué implicaciones tiene o cómo es que nosotros, y miren que estoy dándome cuenta que además hoy somos, por primera vez aquí en Dilo con Igualdad de Género, pues tres hombres, digamos, que creo que esto nos da muy bien además para profundizar en algo que hemos mencionado en otros programas que tiene que ver con esta construcción de lo masculino y con estas victorias y pérdidas que quizás tenemos sobre ello. En algún momento hemos mencionado aquí en este programa, no lo hemos analizado, es una deuda que tenemos pendiente por ahí, se llama The Mask You Live In, como la máscara en la que vives, que creo que tiene mucho también que ver con esto que vemos aquí en Ya no estás aquí, ¿no? Y quizás, miren, voy a aprovechar este título, Akim, ¿cómo la masculinidad es una máscara en la que vivimos y cómo esto se relaciona con la máscara que ha construido Ulises en Ya no estoy aquí? Y bueno, pues hablando, ¿qué se prende esta luz? Hablando del tema de la masculinidad, pues creo que valdría la pena recordar el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Y creo también retomando lo que dices de Billy Elliot, que sí, como dice Diego, es una expresión a través del cuerpo, pero aquí, pues nos encontramos con un Ulises atravesado por diferentes categorías, está racializado, está precarizado, está, y creo que eso es todo un tema de discusión también, el contexto de la guerra contra el narco en el que están, de hecho hay varias ilusiones en la película donde está hablando Felipe Calderón, ¿no? Declarando este triunfo contra el narco y aquí realmente estamos viendo todas esas escombros y restos que quedan de dicha guerra, ¿no? Toda esta precarización. Pero recordando el tema de la masculinidad hegemónica y yo me preguntaba ahora viendo la película otra vez, como también lo hizo Diego, si valdría la pena hablar de que Ulises estaba cuidando, porque él era el líder de los tercos, ¿no? Lo veían con respeto, pero a la vez, a la vez de que estaba subordinado, él también cumplía ciertos roles y mandatos de la masculinidad hegemónica, que era, pues era el proveedor, era el protector, era quien reflejaba fortaleza, quien no mostraba los sentimientos, quien estaba impasible ante las circunstancias y vemos pocas veces donde se rompe y de hecho donde donde se quiebra por completo es cuando cuando tiene que regresar, cuando tiene que regresar de su viaje. Entonces yo sí veo atisbos en donde quiere quitarse quizá esa máscara, pero a lo mejor no encuentra las herramientas necesarias y lo único que sabe hacer es expresarlo a partir del cuerpo, ¿no? A partir del baile, a partir de la cultura, a la cultura Colombia. Creo que también el título tiene que ver con una subtracción, o sea, cuando Diego también habla de esa escena final, es un enajenamiento, ¿no? Es casi una despersonalización la que está teniendo ahí. Entonces yo de ahí interpretó el título, ya no estoy aquí, o sea, esta realidad me sobrepasó, ya no la puedo tolerar y me abstraigo de ella y ya no estoy aquí, ¿no? No es tanto el viaje que tiene hacia Estados Unidos, sino el viaje que tiene dentro de su propia expresión, ¿no? Entonces sí, en este sentido también hay una autora que se llama Rita Segato, que menciona que, por supuesto que hay que hablar de todos los tipos de violencia que genera el patriarcado, pero uno de ellos es que los hombres al final, como víctimas y victimarios, son los primeras, o sea, las primeras personas afectadas por la violencia patriarcal porque son quienes la reciben y la ejecutan, ¿no? Entonces aquí yo veo un Ulises conflictuado que no logra quitarse esa máscara, ¿no? Lo que vemos es que logra conectar consigo mismo solamente a través de su expresión y a través de su identidad. Mencionabas hace un ratito, Akin, esta definición hegemónica de masculinidad y nos fuiste dando algunos ejemplos, pero ¿cuál es, digamos, así como muy, muy puntual? ¿Cuál sería esta definición o este mandato del patriarcado en términos de qué es lo masculino? Pues los tres mandatos que estudió con él son las tres P's, le llaman, que es protector, proveedor y preñador, ¿no? Que tiene que ver protector con la fortaleza, proveedor, pues con eso, ¿no? Con proveedor, con contraer los recursos y preñador tiene que ver con la heteronorma y con ser sexualmente activo. Que de hecho este último sería interesante ver cómo atraviesa Ulises porque sí lo vemos con algunas relaciones que tiene, ¿no? Pero él, el tema de la sexualidad quizá no se explora tanto en este recorrido que tiene, pero los otros dos sí, el tema de la, de que es proveedor y que es protector y esos son los tres mandatos. Obviamente la idea es que como una identidad hegemónica, pues nadie puede cumplirla por completo y lo que queda a los lados, lo que queda en las periferias, pues son todos los otras masculinidades que no la alcanzan a conseguir y que si de alguna manera son cómplices, pero no cumplen con esta heteronorma por completo, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos es un poco como son los mandatos de la masculinidad hegemónica. Ok, ok, que claro, hace mucho sentido y además nos permite aterrizar también con varias de estas características que ya tú ibas mencionando, ¿no? Que tiene Ulises y que lo notamos constantemente a lo largo de la película, a lo largo de la historia, pues irlas reafirmando, ¿no? De alguna forma. Diego, en estos sentidos de la masculinidad y cómo la va conformando Ulises, aquí también mencionaba un poco estas cuestiones del propio contexto y lo que a mí me pone a pensar es, estas PES, por ejemplo, de las que se está hablando y este contexto, ¿son una manera que tiene o que nos muestra Ulises para sobrevivir, digamos, o para hacerse de un lugar? Quizás para poderse encontrar en ese aquí que está buscando y que nos sugiere el título. Sí, claro, yo creo que un tema, digo, ahorita ustedes estaban hablando de máscaras, ¿no? De las máscaras de la masculinidad y yo creo que a Ulises no es tanto que en algunos momentos que él quiera quitarse esta máscara, sino que lo obligan a que se la quite. Hay dos escenas que a mí me encantaron, que es donde él está pidiendo cinco pesos a un niño y se le acerca un buchón, como ellos le llaman, y le dice aquí no hacemos eso y de alguna manera lo quita de ese pedestal en el que se sentía Ulises o en el que se había colocado en esa hegemonía en la que él estaba en ese contexto y lo aterriza, ¿no? Le dice como que pues ya no eres tú la masculinidad que, o ya no representas tú la expresión de masculinidad que es, que va a ocupar ahora la hegemonía. Y la otra es cuando está él acostado en una, en un sillón y que llegan sus amigos de Nueva York, bueno, sus compañeros de Nueva York y que lo corren y le dicen como bailar no es de hombres, este, lárgate de aquí, ¿no? Y lo golpean, lo corren del lugar y de alguna manera lo obligan, ¿no? Lo, los, lo, lo hacen ver que en ese contexto su masculinidad no es lo ideal. Entonces yo creo que mucho de eso del, del ya no estoy aquí, pues es donde él trata como de, de reencontrar este, este lugar al que pertenece sin necesariamente encontrarlo al final. Creo yo que, este, él de alguna manera, después de este primer contexto que se nos brinda, no termina por realmente situarse nuevamente bajo estos mandatos de la masculinidad hegemónica donde él provee o él protege, porque se da cuenta de que en los lugares en los que va llegando ya no es el suficiente o ya no es el necesario. Incluso cuando vuelve a Monterrey ve cómo sus amigos se han transformado hacia la religión o hacia el narcotráfico y ya no representa realmente él una figura a la que pueda aportar para sus, sus vidas, ¿no? Incluso le dicen como que pues vente a la religión y él no es realmente lo que busca y cuando va al funeral de, de su amigo, pues se da cuenta que tampoco es un lugar al que pertenece. Entonces, no termina por realmente cuadrar él dentro de estas, dentro de estos mandatos hegemónicos y queda en estos lugares liminales, ¿no? En estos lugares donde no pertenece ni un lugar ni al otro y no termina por realmente sentirse que pertenece, en este caso, que su masculinidad pertenezca a algún contexto. Qué fuerte todo esto que dices, ¿no? Porque al final Ulises ya no está aquí ni en el sentido físico, ya no pertenece a la familia, al grupo de amigos en el que se originó, tampoco pertenece al nuevo al que ha llegado, pero tampoco se encuentra él mismo, ¿no? Además recordemos que el personaje tiene 17 años, o sea, tampoco es un joven estar justamente en este trayecto, ¿no? De negociación quizás también de definir qué va a ser justamente lo que él se va a apropiar para, como propio valga la redundancia en el sentido de lo que es masculino y de quién es él. Se está definiendo, pero está encontrándose con todas estas dificultades y con todos estos espacios donde cabe en una parte pero ya no cabe por completo, ¿no? Que es muy interesante y pensaba un poco incluso en sentido de un poquito de broma, me acordaba este título por ahí de ni de aquí ni de allá, creo que de repente esto es lo que le pasa a Ulises. Y aquí estos elementos de cómo nos definimos y cómo pasamos quizás de la... de estos preceptos sociales quizás marcados por nuestros padres o por nuestro entorno a aceptarlos como tal y ceñirnos a esos preceptos o bien establecer los nuestros propios, que creo que es justo el proceso en el que estamos viendo a Ulises. Bueno, sí, definitivamente Ulises está en una búsqueda, una búsqueda externa y también creo que hasta cierto punto una búsqueda interna que tiene él ahí. Pero ahorita, como por asociación, mientras los escuchaba, recordaba la escena donde al inicio empieza Monterrey, ¿no? Está la toma de Monterrey y después poco a poco se va a las periferias, se va a lo negro, a lo oscuro y ahí hay un grupo de personas escuchando alguna música extraña en la periferia y ya un acercamiento, ¿no? Entonces yo entiendo mucho el... la identidad de Ulises a partir de la... de la otredad, o sea, a partir de identificarse él como un otro que no logra ser comprendido. Dentro de este trayecto que tiene no... no alcanzo a ver yo si... si realmente él llega a ser un cuestionamiento consciente sobre las normas establecidas. Definitivamente está transgresor, pero esta transgresión quizá viene hasta del hecho de que él se siente desplazado, ¿no? Pero no... no a lo mejor un... un hecho consciente de yo voy a instaurar... instaurar un... un... una nueva ideología, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ser, sino es... yo quizás estoy enojado por estar de este lado precarizado, en este lado en que no tenemos. De hecho, él se enoja cuando está en Nueva York, que lo invitan a esta fiesta, donde otra vez es completamente exotizada, y él... y él se molesta, ¿no? Él se enoja con lo que está pasando, porque se da cuenta de que... pues siempre... siempre es visto como el otro y la parte simbólica donde se cortan los lequillos, que son su principal característica también, y pues es una renuncia, ¿no? por completo al ideal que tiene él ahí. Y... y al final el regreso que tiene a... a Monterrey, pues como ya dijo Diego, sí es... un querer reencontrar las raíces, pero... pues una serie de... de relaciones sociales que ya no están, y que le tocará a él tener que volver a construir otra vez. Como les mencionaba ahorita, de fondo está el... el tema del narco, hay muchos... hay algunas... también donde se ve que el narco están ahí dando despensa, ¿no? Y... entonces como de ahí te empiezas a cuestionar si... eh... pues realmente ¿quién está cumpliendo con esas funciones? O sea, si podemos responsabilizar Ulises por el... como el destino que tomó su vida, con la serie de recursos precarizados que tiene... que tiene alrededor. Entonces... eh... respondiendo a la pregunta, no... no sé realmente si hay... un... un cuestionamiento consciente acerca de... cambiarse de sus preceptos, o si es una consecuencia de las circunstancias en las que se encuentra Ulises. Este entorno en el cual vemos a... a Ulises, podríamos decir que es un entorno incluso muy... no... no... a ver, voy a tener cuidado con... con cómo voy a decir esto. Pero... eh... este entorno de... del narco... y las dinámicas del narco... podríamos pensar quizás que... están más asociadas con lo masculino. Sí, totalmente. Ok. Pero... pero fíjense... estoy pensando... estoy haciendo aquí conexiones con muchas historias que... que ya les estaré... eh... comentando y... y... y en las ironías que esto... implica, ¿no? Porque estamos hablando de... este mundo... de... de los cárteles... de las drogas... eh... del narco... eh... recientemente tuvimos por ahí otra película que también... dialoga mucho sobre la masculinidad que se llama Heroico... y está suscrita en un entorno... de la milicia... ¿no? Que bueno... pues... pareciera ser que... la milicia... y el narco... eh... están en... en... en aspectos... eh... antagónicos... opuestos... y sin embargo ambos... están ceñidos bajo ciertos... preceptos muy... similares... o compartidos en algunos sentidos... eh... de lo masculino... ¿no? entonces... que... me parece algo... eh... muy curioso... eh... interesante... de profundizar... adelante aquí... Sí, no... abonando lo que comentas... eh... de hecho... si... pensamos en los... en los mandatos de la masculinidad... todas las cumple... el narcotráfico... o la figura del narco... e... incluso en... en... o sea... se... se sobrepasa... ¿no? o sea... en... en abundancia... el tema de la... de la... de la... de proveer... de la... de la... de la actividad... de la actividad sexual... están hipermasculinizados... ¿no? eh... algo muy interesante ahí... que sí... sí sucede... es que... Ulises no entra en esta... en esta dinámica... no entra... de hecho... él la rechaza... ¿no? hay algunas... también escenas... donde ponen música buchona... como ya dijo Diego... y... y él... o sea... expresa su... su disgusto... y dice... es que esto no es música... ¿no? entonces... él... sí... sí hay una resistencia... ante eso... ¿no? sí hay una resistencia... y yo diría que son estas subjetividades... que se generan... a partir de... cuando no se cumple con el mandato completo... de la masculinidad... pero quedas en la periferia... quedan masculinidades relegadas... ¿no? que... que están en búsqueda de una identidad... y... y ahí es precisamente... donde creo que encontramos a Ulises... en ese... en ese... en ese limbo entre... el... hombre que quisiera ser... pero la masculinidad que rechaza... eh... y está como en los intersticios... ¿no? de... y eso es... muy interesante... de su personalidad... está encontrando... o tratando de encontrar... cuál es... su masculinidad... digamos... ¿no? no sé si conscientemente... pero sí... 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 no... pero probablemente... me parece que ese es el... sí... porque ella no está en esa masculinidad... que... que conocía... que le estaba propuesta... a la que quizás aspiraba... eh... pero que... no... no encaja por completo... en él... Diego... eh... creo... creo que lo hemos mencionado un poco... pero creo que valdría la pena... aterrizarlo más... en esta búsqueda de la masculinidad... hay victorias... pero también hay pérdidas... digamos... ¿no? hay ganancias y hay pérdidas... eh... ¿qué... qué implican estas ganancias... estas pérdidas... eh... en todos los sentidos... porque van desde lo emocional... hasta lo... eh... físico... profesional... económico... y... y demás... sí... claro... hay un... un... digo... como retomando ahorita lo que menciona Kim... eh... me parece muy interesante... primero... en este sentido de las pérdidas... que... realmente... la masculinidad en México... tiene... varias décadas asociada con... y me refiero a la masculinidad hegemónica... con el... ámbitos que podrían incluso... referirse a la criminalidad... ¿no? hablamos de revolucionarios... hablamos de... de band... de bandoleros... hablamos de... de como todas estas figuras... en los últimos 60... 70 años... ya figuras de narcotraficantes... y todo esto... este... que... hablan de masculinidades... eh... con tintes criminales... y precisamente... la de Ulises también... emerge como una masculinidad... que deviene de cuestiones criminales... el... la postura que toma él al inicio... ¿no? de esto... digo... tengo ahorita muy presente... el ejemplo este... donde... le está pidiendo al niño... los cinco pesos afuera de la secundaria... pues no se lo está pidiendo... que por favor... necesito cinco pesos... no... o sea... le está diciendo... dame cinco pesos... eh... cómo roban por ahí una lona... cómo... este... roba... iban a robar los tenis... del... del buchón este que arrestan... todo eso... habla de... de cómo han construido una masculinidad... en su contexto... a partir... de la criminalidad... incluso los que eran superiores... ¿no? esta generación anterior... los líderes de... de símbolos Tart... eh... eran... eh... personas que representaban... estas figuras hegemónicas... en su comunidad... pero... en este juego... de las pérdidas... y las victorias... que representa... la masculinidad hegemónica... llega una masculinidad... que se posiciona todavía muchísimo más... violenta... mucho más... eh... incluso necropolítica... en el sentido de que ellos deciden... quién vive y quién muere... en ese contexto... donde se encuentran ellos... cuando van y matan este... donde surge el malentendido... donde Ulises se ve... este... involucrado... eh... pues van y matan a... a los que representaban este... esta cabeza de la masculinidad... en el contexto... se deshacen de ellos... e implantan... una nueva masculinidad... por decirlo de alguna manera... ¿no? es... entonces... claro que... esa es como una manera muy explícita... la otra parte es... Ulises nunca dice... eh... tengo miedo... estoy triste... extraño a mi familia... extraño a mis amigos... pero sí lo hace... porque se ve a través de buscarlos... en... en Metrofloj... o no sé qué red social sería... eh... los por ahí... los busca... para ver qué... qué estaban haciendo... eh... busca como formar... estos nuevos vínculos... ¿no? para él este... lugar... este cuarto... donde va él y se guarda... representa un nuevo punto de seguridad... a pesar de que no tenía nada... más que el señor... para el que había trabajado... y ya ese para él... era un punto como seguro... o era su... o su hogar temporal... llamémoslo así... pero... él nunca elabora... como directamente... estos discursos... donde se estén hablando... de sus emociones... y de sus pérdidas... que justamente... es uno de los... de los elementos... que la heteronorma... eh... exige de los hombres... ¿no? la no expresión emocional... que claro que están las emociones ahí... que claro que está el enojo... claro que está la tristeza... claro que están todas estas... eh... eh... cuestiones... pero... no es bien visto... en el contexto de Ulises... que él elabore... sobre estas expresiones emocionales... entonces... al final termina... por no hacerlo... y nuevamente... retomo el punto... con el que comencé... eh... las preguntas... él vuelve a la expresión del cuerpo... ¿no? que mi cuerpo lo elabore... a través de los golpes... a través del baile... a través de... de... de recluirse... porque termina por expresar... todo este tipo de cosas... a través de su cuerpo... y no a través de las palabras... que claro que esto trae... otro tipo de consecuencias... ¿no? eh... de... de relegar... a... a la corporalidad... las emociones... pues le traen a él... ciertos conflictos... ¿no? a través de la violencia... como lo que se ve... cuando lo golpean... ¿no? por ejemplo... Diego mencionabas... la heteronorma... ¿cómo definimos exactamente... que es una heteronorma... para... aquellas personas... que quizás no estén tan familiarizadas... con... con este término? Bueno... la heteronormatividad... es tal cual... una regla... no escrita... que nos dice... que lo heterosexual... o las relaciones heterosexuales... eh... donde existe una feminidad... y una masculinidad... estereotípicas... eh... son privilegiadas... y son... eh... primordiales... eh... sí... tomadas como primordiales... donde los hombres... somos... eh... pues fuertes... emocionalmente... y físicamente... representamos ciertos valores... masculinos... eh... como la responsabilidad... el trabajo... y a las mujeres... les tocan otro tipo de valores... como el... el cuidado... como... eh... los hijos... como el hogar... como todo este tipo de situaciones... y... a cada quien le corresponde eso... de... en una especie de contrato social... no escrito... ¿no? donde cada quien tiene sus actividades... y aquella persona que no cumple con esas actividades... es de alguna manera... relegado... no... como le pasa a Ulises... cuando deja de ser el protector de su comunidad... pues es relegado... a otro tipo de... de situaciones... cuando pone en riesgo a su familia... y ya no cumple con esa función de protegerlos... pues... directamente lo relega... ¿no? en este caso... pues lo mandan a Estados Unidos... entonces... eso sería como la... la heteronorma... bien... bien... gracias... ah... aquí... esta heteronorma... que vemos... eh... en Ulises... y que está buscando... cumplir o satisfacer de alguna manera... ¿cómo se vincula... emocionalmente... con su estabilidad... justamente... ¿no? con este... con esta estabilidad... que él pueda tener... o no... en términos de las expectativas... tanto de otros... como las propias... porque... creo que ahí está su conflicto... ¿no? quizás... a lo largo de la película... al menos este conflicto... eh... emocional... Sí... bueno... es que... yo estoy de acuerdo con lo que menciona Diego... él... no hay... una... elaboración... emocional... de... de Ulises... de hecho... como ya dijo... no... no expresa... su tristeza... no expresa... que extraña... pero sí expresa enojo... y expresa violencia... ¿no? y eso va... directamente relacionado con lo... con la heteronorma... que es... las... las emociones... se contienen... se contienen... se contienen... y se expresan... y explotan en la violencia... de hecho... pues aprovechan... que somos... psicólogos... eh... dicen por ahí en el psicoanálisis... que... lo que no se habla... se actúa... ¿no? entonces... eso observamos completamente... en Ulises... es... como ya dijo Diego... es pura contención... lo vemos todo el tiempo contenido... y de repente... lo tiene que actuar... y... en el mejor escenario... lo sublima... o sea... lo logras hacer... a través de algo... socialmente aceptable... como el baile... y en las peores consecuencias... pues... a través del uso de la violencia... pero es que... al final... nunca termina de... realmente... pasar... a esa... a esa violencia... ¿no? o sea... no termina de dar ese... paso... como lo hicieron uno de sus colegas... que se pasa al narcotráfico... que pasa... y está al funeral... él se... se... ¿cómo se dice? se contiene... ¿no? también en ese sentido... no termina de comprar ese mandato... y eso creo que es lo interesante... y es... lo... hasta podría decir... esperanzador... que dentro de las circunstancias de Ulises... el contexto histórico... social en que se encontraba... nunca... nunca lo vemos abusando... de su poder... por lo menos... ya dije así... conscientemente... y siempre se resiste... hay una resistencia... ¿no? él no se compra el discurso... tampoco en narcotráfico... sino es una víctima de él... de las circunstancias... que le tocaron vivir... y más bien... a él le vemos... este... metido en otras circunstancias... porque pues tampoco tiene las herramientas... para lidiar con esas situaciones... entonces... al final... termina... toda esa contención... peleándose... está con la mona... al final... usa sus últimos dólares... para incorporarse una estopa... y empezar a monear... y es cuando lo encuentran... y se lo traen de regreso... ¿no? que... que también... el... no... no sale en la película... viaje de regreso... pero sí sale... el viaje de ida... y eso también... se da con mucho... esta... imagen completamente... precarizada del migrante... o sea... es... te da la imagen... de que es una cucaracha... ¿no? de que va... metido en un espacio... ahí... en siempre... en la periferia... siempre... en las ranuras... de las cosas... y lo sacan... ya cuando está allá... y órale... bueno... hazle como puedas... ¿no? y vete... no tiene ninguna relación... allá... no tiene un vínculo... no tiene un lugar seguro... y como ya lo dijo... lo empieza a encontrar... ahí se trata de aferrar a algo... se encuentra que es falso... ¿no? que es... lo objetiza... entonces... queda completamente en la nada... ¿no? y ese viaje que tiene de regreso... y ese reencuentro ahí... pues es... es... yo diría hasta cierto punto... para mí... muy bello la forma en que... él quiere reencontrarse... con lo que conoce... pero qué importante algo que dijiste hace un ratito... en relación a todo esto... y que tiene que ver con cómo... no recuerdo las palabras exactas que dijiste... pero pensé mucho cómo... una gran regla del cine... es que los personajes nos tienen que decir quiénes son... qué piensan y qué sienten... a través de lo que hacen... más que a través de lo que dicen... ¿no? y eso está muy muy revelado ahí con Ulises... Diego... adelante... tienes tu micrófono cerrado... Diego... perdón... ahorita que aquí menciona lo de... lo de este viaje que tiene Ulises... para llegar a Estados Unidos... me parece súper relevante... que literalmente... van un grupo de señoras... que van a comprar... a McAllen... creo que es... y van literalmente arriba de él... o sea... literalmente van este grupo de señoras... que van a hacer compras a Estados Unidos... que su único propósito es ir a comprar toppers... algo así mencionan... y... este... su preocupación es que no quieren llegar a un lugar... que les parece más aburrido... antes de llegar a su destino final... y que Ulises va metido por ahí... escondido... y... este... donde incluso cuando llega... sus cosas... que nada más trae como un morralito... que eran todas sus pertenencias... se las avientan al piso... y es como... todo eso... este... me parece muy... 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 relevante... ¿no? cuando hablamos de esta cuestión de... de clase... ¿no? porque la clase es una cuestión que atraviesa directamente... la masculinidad... o que atraviesa directamente el género... y como aquí me ha estado repitiendo... repitiendo en... en varias ocasiones... Ulises tiene una masculinidad... que es precarizada... que en su contexto... tal vez podría ser deseable... pero en el... en el entorno global... termina por ser una masculinidad precarizada... por las condiciones sociales y económicas... en las que vive... y esa escena me parece que lo revela... así... tal cual como... yo creo que no pudieron haberlo hecho... más explícito... este ejercicio que tiene... Ulises de la masculinidad... ¿es un ejercicio... tóxico? diría alguno de ustedes... ¿qué es tóxico? ¿y por qué es un ejercicio tóxico? ¿o no lo es? bueno... la verdad yo no hablaría de... toxicidad... yo hablaría... como también lo dije ahorita... de circunstancias... las circunstancias en las que se encuentra él... el tema de la toxicidad... o de llamar masculinidad tóxica... entiendo el objetivo... que es señalar... actitudes y comportamientos... y creencias que no queremos recrear... que queremos transformar... pero... es... hay que aquí entender también... la cantidad... la violencia a la que Ulises es sujeto... él es sujeto a muchísimas violencias... y no solamente... violencia física... sino violencia cultural... violencia estructural... y de entrada... por ejemplo ahí... en el contexto de él... llamarle masculinidad tóxica... sería... minimizar... el nivel de violencia... a la que también él es sujeto... y que por lo tanto actúa... ¿no? en ese sentido... yo veo una lucha... de Ulises... contra... estas... grandes entidades... estas grandes fuerzas... que lo... que lo quieren movidiar... y él se resiste... y se resiste... y yo veo mucha resistencia... y parte... si de la masculinidad... es que en ningún momento se queja... y eso es fundamental... en ningún momento se queja... en ningún momento... él busca decir... oigan... que injusto... que me... por qué me está pasando esto a mí... no se vale... en ningún momento lo hace... y en ese sentido... sí cumple con esta idea de masculinidad... pero bueno... pues lo deja completamente... desarticulado de cualquier otra relación... entonces... yo lo entendería más que... que sea tóxico... sino en... las circunstancias... la intersec... hablando de interseccionalidad... también aplica... por supuesto aquí... la interseccionalidad... en la que se encuentra... Ulises... con las herramientas que tiene... en el contexto... ¿qué es interseccionalidad? ¿qué entendemos por interseccionalidad? uy... esa es... la... sí... todo un tema... perdónenme por hacerles... estas preguntas... pero no todo el mundo... está tan... sí, sí, sí... con estos términos... tal cual la interseccionalidad... viene de los feminismos... en particular... los feminismos negros... en Estados Unidos... cuando empieza el movimiento... feminista liberal... de mujeres blancas... clase media... que demandan ciertos derechos... y que... de los cuales las mujeres negras... no se identifican... y dicen... ok... yo sí soy mujer... pero también soy negra... y eso me pone en una situación diferente... y por eso creo que la... la situación interseccional de Ulises... hay que comprenderla... es... y... como también lo hemos mencionado... es... un hombre... de clase... marginalizada... de... si hablamos de niveles... de nivel socioeconómico... bajo... evidentemente no son educados... ¿no? de hecho en alguna escena... como que se burlan... porque hay un nuevo integrante... y dice... ¿y tú qué hiciste? ah... pues leí una cachetada al director... ¿no? y todos... ahí se enorgullece... ¿no? entonces... realmente... pues son hijos de nadie... están perdidos ahí... y por eso vuelvo a la pregunta del inicio... si podríamos hablar... como para hacer también... la masculinidad transformadora... si pudiéramos hablar de que ahí... aunque sea... de manera... primogénea... hay relaciones de cuidado... ¿no? y... 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 y cómo podríamos fomentar... esas relaciones de cuidado... entonces... la interseccionalidad... en resumen... es entender... al individuo... en la complejidad... de las diferencias... diferentes identidades... que lo atraviesan... y que lo constituyen... ¿no? y... y entenderlo desde ahí... porque si nada más asumimos que... eh... Ulises... es un... chavo inadaptado... y violento... pues... sería... minimizar muchísimo... la complejidad... del desarrollo de su propia personalidad... Muchas gracias... ok... y... y miren... que voy a aprovechar... porque ya lo dijimos... eh... y ahorita tú lo mencionaste... esta... capacidad de... de transformar... eh... y bueno... además... ya dijimos que los dos son psicólogos... entonces... creo que es... es muy importante también... aprovechar el espacio... aprovechar que hemos estado hablando de... eh... ya no estoy aquí... de toda esta propuesta... y de todo este desarrollo del personaje... y... y me gustaría contar... Diego con... eh... algunos elementos... o... cómo podemos... reescribir... esta masculinidad... o cómo podemos... apropiarnos... esta masculinidad... yo creo que al final... es algo que todos... eh... pues todos los que somos identificados... en principio como hombres... tenemos que negociar... a lo largo de la vida... y creo que va muy... eh... a profundidad... que es algo que no responde... la película... desde luego... por completo al menos... eh... en términos de... eh... quiénes somos... y cómo entendemos... y ejercemos nuestra masculinidad... me metes en un aprieto... eh... siempre... esa pregunta... siempre me ha parecido... muy... muy complicada... porque... pues... soy hombre... no... por un lado... por el otro... pues claro que me gustaría... llegar a estas transformaciones... pero... eh... yo creo que... que justamente... ahorita aquí... nos adelantó un poco la respuesta... con el que no podemos hablar... en el caso de Ulises... de una masculinidad... como tóxica... ¿no? eh... porque sería directamente... abstraerlo del contexto... y yo creo que eso es... es justamente... eh... una parte... de la que... yo creo que la... la película nos deja una... una gran reflexión... que es que no podemos separar... el... la persona... de donde está parado... porque si ponemos a Ulises... este... como lo hacen en la película... que es Nueva York... pues queda como el rarito... que viene de México... que no habla inglés... que es exótico... que... es diferente... que... que queda por ahí en ese lado... y creo yo que justamente... lo mismo pasa con la masculinidad... hay que entender que... pues las masculinidades... tienen cargas históricas... muy fuertes... y sociales muy fuertes... y económicas muy fuertes... y culturales muy fuertes... y psicológicas muy fuertes... entonces que no podemos... como separar directamente... la masculinidad de eso... que quisiera... eh... yo... o que siempre digo... cuando me hacen esta pregunta... que hay que reflexionar... si esto no me gusta... o esto que me hicieron a mí... me molestó... me incomodó... pues... ¿por qué tendría yo que seguirlo... más adelante? eh... que es algo... como menciona Kim con Ulises... Ulises es víctima de violencia... pero hasta cierta manera... se resiste... a llevar a cabo esa violencia... y eso ya es parte de una transformación... porque con Ulises se acaba la cadena... entonces... es... es ese... el... el... caso... o ese es el punto... ¿no? reflexionar sobre nuestras condiciones... históricas... sociales... políticas... etcétera... ver realmente... qué de lo que estoy haciendo... o qué de lo que me están haciendo... me... me... me lleva... o a un... pues vaya... a emociones que no me agraden... a situaciones que no me agraden... a cuestiones que no me... no me... no me hagan sentir satisfecho... como hombre... ¿no? directamente... y... tratar de... de... pues... que terminen conmigo... ¿no? hay un meme muy bonito... que es donde está... este... el abuelo... o el abuelo... le grita al abuelo... el abuelo al papá... y el papá le dice al niño... que... que... qué bonito su dibujo... ¿no? es eso... ¿por qué si me lo hicieron a mí? y eso que me hicieron a mí... no me gustó... ¿por qué tendría yo que hacérselo a alguien más? para poder seguir con esta cadena... que me hicieron... y que... continuarla... pues a lo mejor no... y yo creo que en ese sentido... Ulises nos deja como un claro ejemplo de... de ciertas resistencias que hay que mantener... y resistencias que son tan simples como decir... pues no lo voy a hacer... no... no voy a seguir con esto... no lo voy a mantener... no voy a... no necesariamente me voy a retransformar... y me voy a convertir en un hombre totalmente diferente... sino que simplemente esto... no lo pienso hacer... y eso creo que es una lección que Ulises nos deja por ahí muy... muy clara... en todo esto que mencionas... me pones a pensar un poco en... realmente no hablamos tanto de masculinidad... o sea... en fechas recientes hablamos mucho más de empoderamiento femenino... de las mujeres ganando espacios y demás... y creo que constantemente cuando hablamos de eso... ante los hombres hay ahí como un... como un reclamo merecido... desde luego en muchos sentidos... y en otros inmerecido... porque al final... muchos llegamos aquí como con esta herencia... no necesariamente porque... haya sido aquello en lo que creyamos... y creo que eso tiene mucho que ver con todo esto... porque al final... pensamos que... en estas elecciones de quienes somos... en este ejercicio de la masculinidad... pareciera ser que si nosotros decidimos optar o decidimos reescribir a esta masculinidad... renunciamos a ciertas cosas... y creo que hay una perspectiva que quizás valdría la pena ahí también cambiar... porque yo creo que no es que perdamos... creo que ganamos cosas que habíamos perdido antes... y creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa... porque de repente como este reclamo de... las mujeres quizás están ganando más espacios... y más lugares y demás... que me parece maravilloso... y los hombres también debemos de ganar más espacios... en los aspectos artísticos que se han mencionado aquí... en los aspectos sensibles... y en otra serie de cuestiones... y aquí sé que tú quieres agregar algo... así que adelante... Sí, gracias... yo creo que cuestionar la masculinidad es necesariamente cuestionar los privilegios... ¿y a quién le gusta perder privilegios? Entonces, obviamente ahí hay todo un tema... que hay mucha resistencia al hablar de eso... porque hay que reinterpretar qué significa perder un privilegio... que es ganar otro derecho... o que otra persona gane un derecho... y sobre la pregunta que le hiciste a Diego... de qué podemos hacer... yo creo que lo que estamos haciendo justo ahora... que es, tú lo dijiste... tres hombres poniéndose a hablar de la masculinidad... desde un punto de vista crítico... de cómo eso me interpela como persona... en mis propias prácticas... más... eso es lo que hay que hacer... las mujeres... también esta autora que menciona Rita... las mujeres llevan mucha ventaja... las mujeres se juntan a hablar con mujeres... sobre qué se siente ser mujer... sobre cómo ellas viven las violencias... sobre hacer relaciones interpersonales... apoyos, redes... los hombres rara vez... sobre todo hombres heteronormados... rara vez se juntan a hablar sobre qué sienten como ser hombres... por ser hombres... qué sienten que se les está exigiendo... cómo eso los interpela... qué cosas pueden cambiar... y otra cosa que diría es... hay otro autor... cuyo nombre no recuerdo en este momento... en Cultura de Paz... que habla de hebras de paz... quizá hablar... de un cambio polarizado... en el que ahora... la masculinidad hegemónica no existe... y caminamos por completo... quizá sea muy utópico en este momento... pero sí hay hebras... y hay que sujetarnos de esas hebras... y esas... ir tejiéndolas... esos pequeños cambios... que a mi parecer... siempre comienzan con el diálogo... con el diálogo... con la autocrítica... con la humildad... de poder reconocer... que quizá yo estuve equivocado... que quizá llevo años estando equivocado... y tener la humildad de escuchar a otra persona... que venga a decirme... incluso mis propios sesgos... ¿cómo voy a integrar que alguien más llegue a decirme... que yo he sido un privilegiado todo el tiempo? pues quizá... quizá así lo he sido... ¿y qué voy a hacer con eso? entonces... por eso iba... que creo que este tipo de ejercicios... son importantes entre hombres... y idealmente... para mí... mi opinión... debería luego ser... conversaciones... plurales... ¿no? que... no tendría que ser cualquier persona... hablando con cualquier otra persona... sobre cómo nos sentimos atravesados... y atravesados... por el género... en principio de hablar como dijiste... y luego dijiste... cómo nos sentimos... que creo que también es algo que... los hombres no estamos tan acostumbrados a hacer... ¿no? los hombres generalmente... simplemente estamos bien... y nada más... no profundizamos mucho más en eso... ay... bueno... pues ya les dejamos aquí mucho... mucho que pensar... esperamos que... que el espacio... desde luego sirva para... hablar más... escríbanos... coméntenos... compártanos... por favor... sus propias experiencias... su propia experiencia... con... ya no estoy aquí... con otras películas... ya por ahí... yo estuve mencionando... heroico... también me vino a la mente... el poder del perro... que no sé si han tenido oportunidad de ver... también está en... en Netflix... y también aborda... alguno de estos temas... hablamos de Billy Elliot... también... yo les mencioné... además... Julie Dean... que pueden encontrar... gratuita en YouTube... por cierto... que es un gran documental... y que ya tendremos oportunidad... también de discutirlo... y... y hablemoslo... ahora sí que... Dilo con igualdad de género... tiene mucho que ver con esto... ¿no? con decirlo... la primera película... que hablamos aquí... se llama... Ellas hablan... ¿no? y tiene que ver con eso... aquello que no hablamos... pareciera ser... que no existe... así como... este personaje... ya no está aquí... pues también tiene que ver... con esa relación... y antes de... de cerrar... vamos a hablar un poquito más... Diego... ¿alguna observación? ¿alguna conclusión final? Tu micro, Diego... Se me olvida... Y queremos que hables, Diego... acuérdate... Pues yo creo que... como dice Akim... es muy importante... mantener estos espacios... donde empecemos a cuestionarnos... y a revalorizar lo que hacemos... ¿no? También... ponernos en una situación donde... veamos los avances que hemos tenido... y... el camino que nos queda por recorrer... y yo creo que justamente películas como... heroico... y como... ya no estoy aquí... pues ponen mucho sobre la mesa... la manera en que los hombres... hemos construido el mundo... para meternos al pie... nosotros mismos... ¿no? Entonces... eh... yo creo que es... muy importante... seguir hablándolo... y seguir expresándolo... a través del arte... y... seguir manteniendo... los diálogos... para... seguir viendo... como nosotros mismos... como hombres... hemos... eh... dificultado... eh... algunos caminos... para la igualdad... y para... este... poder alcanzar... nuevas... posibilidades sociales... por decirlo... de alguna manera... yo creo que con eso... cerraría... Gracias Diego... Diego... ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? ¿Hay alguna... Me da pena... este... me da pena... pero mis redes sociales... mi Twitter... bueno... mi ex... y mi Instagram... estoy como... catanimalo... con C... este... entonces... por ahí... pueden... pueden... encontrarme... igual... lo que he escrito... está... si ponen... Diego Corpus... masculinidades... por ahí van a aparecer... algunas cosas que he escrito... Muchas gracias Diego... aquí... conclusiones finales... alguna... observación... No... pues... aprovechar para... para agradecerte... por... ay... esta luz que sigue... es que... activan con movimiento... eh... agradecerte... el espacio... la escucha... también... a Diego... la única reflexión final... que diría... es que... pues aprendamos... a que otras identidades... no amenacen... nuestra identidad... propia... ¿no? y... creo que... mucho parte del miedo... entonces... hay que hablarlo... hay que tener conversaciones... incómodas... y es la forma... de que el miedo... se convierta... en transformación... eh... y... no sé... de redes sociales... también... hay... no... también... pues... si hay alguna que quieras compartirnos... tú dinos... por favor... a... aquí... Meribes... si aparece ahí también... ex... e... e... instagram... perfecto... muchas gracias... aquí... sigan a... a Diego... Corpus... aquí... Meribes... ya nos compartieron... sus redes sociales... no se olviden desde luego... de seguir... los canales... los medios de la Escuela de Humanidades... y Educación... en la Región Ciudad de México... también los de Blua... estos programas... dilo con igualdad de género... están siendo realizados... en conjunto... por Blua... por la Escuela de Humanidades... y en colaboración... con mi propio canal... con Carlos Andrés Mendiola... los invito a que... pues... vean los distintos programas... a que... sigamos esta conversación... esa es la gran... gran invitación... a través de todos los programas... a través de... este... y de los que vendrán... desde luego... denle like a este video... compártanlo... suscríbanse... a el canal... y... bueno... por favor... creo que... lo más... lo más importante... y ese final... del que hablamos un poquito... o un muchito hoy... en relación a... ya no estás aquí... por favor... que no sea una... condena... ¿no? que no acabemos... con esta cuestión... de que estar... significa ya no estar más... ¿no? creo que... ese... es uno de las grandes... eh... revelaciones... ¿no? porque al... decidir y elegir... o permitir que otros... lo hagan por nosotros... estamos... ganando... o renunciando... ciertas cosas... por favor... ustedes... estén aquí... y estén aquí... en plena convicción... de que lo están... muchas gracias... y nos vemos muy pronto... en otro... Dilo con Igualdad... y nos vemos... en el próximo... en el próximo... Gracias por ver el video.